Dime cómo olvidar, cómo dejar de amarte Dime cómo lo haré, dime cómo lo haré Para arrancarte de mi ser Dime cómo olvidar, cómo dejar de amarte Dime cómo lo haré, dime cómo lo haré Para arrancarte de mi ser Yulillo Soplón Yulillo Soplón Si te gusta bailar, si te gusta mozar Levanta la mano de aquí para allá Así, así, así Ah bueno, Pita Vamos, Pita Con palabras sencillas Y quiero decirte Me gusta de piezas Yulillo Paparazzi Es más claro que el amor Que te necesito Como estás, todito completo Dale, Pita Si esta es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta en elegirte Para estar siempre conmigo Me gusta todo Me gusta todo Todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Sin duda alguna Cuánto me gusta Por Dios, Pita Por Dios, Pita Tiene físico Julio César, ¿ah? Creo que la pelea va a estar dura, Julio Tiene físico Julio César Tiene físico Julio César Tiene físico Julio César